El 20 de octubre se desarrollarán las elecciones generales en el país con la participación de nueve organizaciones políticas que ya tienen sus candidatos presidenciales y se prevé que en el mes de mayo el órgano electoral haga conocer las actividades de este calendario. Sin embargo, el escenario se va configurando. Este lunes se conoció la renuncia del vocero de Panbol. Yo he decidido renunciar el cargo y asimismo como militantes, renunciar y retirarme públicamente, sobre todo porque no puedo ser una persona más cómplice de esa peligrosidad. Por otro lado, la estructura política Generación Maya anunció su alejamiento del Frente Revolucionario de Izquierda, cuyo candidato es el expresidente Carlos Mesa, y su reciente alianza con Bolivia Dicenó de Óscar Ortiz, denunciaron a pugnas internas. Entonces, a todos los amigos que se sienten defraudados con la política vieja, con esa política anguriosa, con esa política de intereses, a todos ellos nos referimos y les invitamos a sumar y a participar de una nueva generación política. Hemos decidido nosotros, pues, porque estamos cansados de que hagan la misma politiquería de antes. Queremos gente joven, gente nueva, que de verdad esté comprometida con los jóvenes profesionales, mujeres de a pie, que queremos de verdad cambio por nuestro país. En un acto proselitista, seis militantes del movimiento Tercer Sistema de Santa Cruz y otros cuatro en el alto, fueron detenidos este fin de semana por el hecho de pintar paredes. Nuestros abogados están recopilando pruebas ahora. Es posible que este martes ya se presente una acción legal porque no es correcto el accional de la policía. No se puede prohibir pintar o detener personas, hacerlas dormir en las comisarías. Las elecciones generales son para elegir al presidente y vicepresidente del Estado plurinacional, 130 diputados y 36 senadores para el periodo gubernamental 2020-2025. Cuando se conozca el calendario, las organizaciones apolíticas deben cumplirlas. Al igual que en las primarias, la oposición al parecer está fragmentada. Porque vemos, siendo senador, hemos visto que tiene que aperturarse a hacer ese tipo de alianzas porque la inclusión de los indígenas campesinos es bien importante. Por lo tanto, yo creo que se están dando señales de que se van a seguir sumando. Y este es el empiezo y tiene que ser una apertura mucho más amplia. Las divisiones a nosotros nos parecen normal. Reitero, hay un grupo de Carlos Mesa que son un club de amigos, que muchos de ellos comentan que es imposible estar dentro de ese club de amigos y entonces por eso muchos prefieren alejarse e irse a otros partidos. La semana pasada, el Senado sancionó la ley de modificación de la ley del régimen electoral que fue solicitada por el Tribunal Supremo Electoral con la finalidad de ajustar plazos y fijar para el 20 de octubre las elecciones generales que garantizará el derecho de los bolivianos en Argentina y Uruguay donde se tienen previstos similares a procesos electorales el 27 de octubre.